Resulta que Julio María Sanguinetti y José Amorín Valle acordaron una lista única al Senado para competir en las elecciones de octubre y hoy hubo una conferencia de prensa en la que hicieron formalmente el anuncio. Es increíble, ¿no? Que se junten las dos salas del vallismo así, es como histórico, ¿no? Esto supone que Sanguinetti va a encabezar la lista al Senado y Tabaré Viera va a ser el suplente de Sanguinetti. En el segundo lugar va a estar el ex intendente de Salto Germán Coutinho y en tercer lugar irá la diputada Susana Montaner y la cuarta ubicación irá para Amorín Valle. Pero tengo entendido que él va a encabezar una lista de diputados de Montevideo a Amorín Valle, ¿no? O sea que no se va a quedar con el cuarto. Claro. Porque queda ahí como medio. Es como que se mueven como si fuera en un partido de ajedrez, ¿no? Se van moviendo las fichas. Hoy el politólogo Oscar Bottinelli decía que lo de Bordaberri fue una tormenta de verano. Pero qué tormenta que se armó, ¿no? Después de que Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti le dijesen que no era conveniente que se presentara al Senado y Bordaberri se puso bravo. El legislador dijo, entre otras cosas, que Sanguinetti le había cortado el brazo y que eso no se hace. Estos dichos desataron a su vez el enojo de muchos integrantes del Partido Colorado. Toda esta tormenta se inició cuando Bordaberri el lunes de mañana en el programa de Nacho Álvarez dijo que él había querido presentar una lista, pero que tanto Sanguinetti como Talvi le ha dicho que preferían que no lo hiciera, ¿no? Por eso fue una tormenta. Ahí arrancó y después siguió. Sí. Robert Silva estuvo acá el lunes en Vespertinas y prefirió no hablar. Pero ahora ya habló y considera que Bordaberri seguramente ocupará un cargo de salir del Partido Colorado gobierno, ¿no? Y que es una persona valiosa. O sea, no en el Senado, no en una lista, pero en caso de ganar las elecciones tendrá un cargo político en algún lado. Que sabremos cuál será. En caso de... En caso de... Pero ella fue ministro, ¿no? Supeditado A, supeditado A. Ella fue ministro. Fue ministro de turismo. Sí, sí, fue de turismo. Exactamente. Y también fue candidato a la intendencia de Montevideo, ¿no? Sí. Bordaberri. También. En un momento. Sí. Creo que sí que fue candidato a la intendencia de Montevideo. Vos sabés que yo tengo una memoria malísima, mala, mala, mala. Pero, ¿qué piensan ustedes de esta... En este momento que aparezca, que irrumpa Bordaberri con todas estas intenciones, en este momento cuando se suponía que estaba todo decidido, ¿no? Yo me había quedado con las declaraciones de que él se retiraba de la política. Después también, obviamente, escuchando a los distintos colegas, los distintos medios de prensa y demás, en muchas ocasiones se destacaba su trabajo parlamentario, más allá de que no fue una figura política quizás... Querida no es la palabra, pero tan apoyada masivamente, digamos, por la ciudadanía. No fue ni aceptado, claro. Exacto. Ni en el peor momento del Partido Colorado. Yo primero pienso que es una actitud que no ayuda ni colabora en este momento. Que no me parece que haya que salir a decir, ay, no me dejan entrar a jugar, ¿no? Eso no me parece una buena actitud. Pero por otro lado, esta cosa de que... Los trapos sucios se limpian de adentro. Pero por otro lado, igual, estas cosas que el Partido Colorado ahora con esta renovación está en otra situación, eso está por verse. Porque la intención de votos sigue siendo más o menos la misma que sacó la última vez que fue cuando Bordaberri estaba al frente todavía. O sea, la intención de votos es parecida a los votos que efectivamente sacó el Partido Colorado. No hay mucha diferencia. Sí, pero la vista de la gente, la percepción es otra. Sí. ¿Te diste cuenta? Pero yo creo que va por cómo es el discurso, la forma de comunicar y, digamos, por cómo se ha presentado Talvi en esta carrera. O sea, yo creo que lo que le pasa es que Talvi está buscando más el votante de centro, ¿no? O de centro izquierda, digamos, que es algo que con Bordaberri no va a lograr. Se le van. No, no, yo no digo... Ah, vos decís que por eso le dijeron que no. Yo creo que por eso le dijeron que no. Yo no sé si le dijeron que no por eso. Me parece que realmente Bordaberri ya estaba demostrando que no... La gente no lo estaba votando, definitivamente. No lo estaba votando. Estaban perdiendo. Yo creo que va más por un lado del discurso y de la ideología. ¿Por el apellido? Bueno, eso siempre le va a pesar toda la vida. Y siempre le va a pesar. Siempre le va a pesar toda la vida. Porque además los uruguayos somos muchos de... ¿Por qué no puede estar en el Partido Colorado? ¿Por qué no puede tener una quinta? No, yo no dije que no pudiera tener ni que no pudiera estar. Pero si ellos prefieren que no, ¿cuál es el...? O sea, no hay ningún argumento. Porque Bordaberri no es lo mismo que decir García Pinto, por decir algo, ¿no? No. De lo cual también vamos a hablar porque reapareció. Sí. ¿Reapareció? ¿Vos decías dónde estaba? Bueno, reapareció. Pero hay varios, hay varios cambiazos. Él se retiró de las filas coloradas también, pero ha estado más activo que nunca en la política. ¿De quién estamos hablando? De Fernando Amado. Y decime si no, por supuesto. La oveja negra del partido, por Dios, y así se le puede decir, ¿no? Primero se fue con su agrupación Orejanos a la Alternativa, un colectivo que se había formado bajo el paraguas del Partido Independiente, para apoyar e impulsar a Mieres. Después de un par de, digamos que dime si directes con Silvandrioli, la alternativa se disolvió. Después de esto, Amado quedó nuevamente sin candidato a la presidencia, hasta que confirmó que acepta la propuesta de Martínez de presentar una lista impulsando su proyecto país y su candidatura, y trabajar juntos de cara a Octubre. Hoy ambos, en estos días, se juntaron esta semana para, digamos, formalmente empezar a trabajar juntos. Y hay quienes dicen que esto sorprendió, hay quienes dicen que en realidad esto ya se veía venir desde aquella reunión que tuvo Fernando Amado con Javier Miranda hace ¿cuánto ya? ¿Un año? O más. O más. O más. Yo no sé si él todavía no estaba en el Partido Colorado cuando tuvo esa reunión, no sé. Yo creo que se había ido del Partido Colorado en ese momento. A mí lo único que me pasa con esto es... Cuando él quebró con el Partido Colorado y se juntó ahí, y se juntó con Javier Miranda, ahí se dijo, bueno, es el momento del pase de Fernando Amado al Frente Amplio, que no sucedió en ese momento. Pero... Ahora, estas idas y vueltas, ¿a la gente le das certezas o no? Porque yo me pregunto, él ha ido, ha estado por todos lados, ¿no? Y va a decir, ¿dónde te vas a quedar, Fernando Amado? Al votante que recibe hoy, por ejemplo, al Frente Amplista que recibe hoy a Fernando Amado. Dirá, ¿qué certeza tengo yo si este hombre ha estado en el Partido Colorado, en el Partido Independiente? Lo que pasa es que se le terminaba la carrera política y se le terminaba el espacio porque se había quedado sin paraguas. O sea, no se podía presentar a las elecciones de octubre. Es como, ¿qué vas a hacer entonces? Claro, no, eso me queda claro, pero digo, ponete vos del lugar del otro, del votante. Claro, lo que dice Adri es que pierde credibilidad, o sea, de alguna manera pierde un poco de credibilidad. Es que es lo que tendría que haber hecho para mí, es quedarse en el Partido, o sea, poner una lista en el Partido Independiente. Porque si no existía la alternativa como tal, bueno, está. Pero evidentemente, bueno, también le molestó la cuestión esta del preacuerdo que se enteró que tenía de alguna manera el presidente del Partido Independiente. Con Silvan, Pablo Nieres. Nieres con la oposición, digamos. Es una cuestión que ya tenía como medio hablada con la oposición y eso le molestó a Amado y por eso dice que se fue. Pero para, en realidad, es como, para mí, eso es como un argumento que no vale. ¿Cómo le vas a discutir al candidato? ¿Qué tanta discusión? Pero no solo eso. A ver, entre los políticos, quien trabaja en eso, se sabe perfectamente cómo se cocina, en el buen sentido, las alianzas. ¿Qué esperaba? No sé, me pregunto. No es un bebé de pecho, digamos, en este tema. No, no. Señores, que, ay, no, ay, yo no sabía. Claro, claro. Yo no sabía, me estoy integrando. Me tomó por sorpresa. Estoy muy suspicaz últimamente, o creo mucho en las teorías conspirativas, no. Pero, digo, me parece que está dentro de lo que podía pasar, no era tan raro. Dentro de lo esperado. A mí lo único que me da mucha alegría de esto, de que Amado se integre a algún lado y pueda presentar una lista, es que Patricia Soria vuelve a estar en la posibilidad de ser una parlamentaria. Es una mujer increíble, la tuvimos acá en mi esperanza. Sí, cierto. Y hay pocas mujeres y entonces no podemos darnos el lujo de perder una de esta manera tan tonta al final, ¿no? Que se quedan sin lugar, sin espacio, sin tener una lista y sin la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Y de hacer política. Sí, sí. Bueno, y sigamos con nuestro popurrí. Ah, ¿seguimos? Seguimos, sí, porque pasa de todo en el mundo de la política. Bueno, para cerrar nuestro popurrí o salpicón de aves distintas y exóticas políticas, le contamos que el exdiputado colorado Daniel García Pintos se sumó a Cabildo Abierto. El anuncio lo hizo el propio Guido Manini Ríos, el candidato a presidente por Cabildo Abierto. García Pintos señaló que fue invitado a un evento por los muchos amigos que tiene en el partido del excomandante en jefe del ejército. Y dijo que su sector, Nueva Fuerza Colorada, va a decidir si se suma Cabildo Abierto de manera oficial. Esto sí no me sorprendió. A mí no me llama la atención tampoco, te iba a decir. ¿En qué otro lugar podía estar? Y sí. Si no era acá. Pero además en el partido colorado realmente no creo que tenga mucho espacio. Y no. Y no. ¿No? En este momento como están las cosas. En este momento como están o... Me parece. Este, no, no. Claro, con estos vientos nuevos que corren en el partido colorado, que de alguna manera se embanderan con que aumentó, aunque vos digas que no, que es más una sensación que la verdad... O sea, la renovación es real, ¿no? La renovación es real, sí. La renovación existe. Pero bueno, hablando de números, como decías vos, por ahí la sensación es mayor de la que realmente es. Una figura sí, capaz que no... No pega. Sí, Borda Berry. No estaba... Lo estaban cuestionando, imagínate. Sí, sí, sin duda. ¿No? Y sí, es el lugar donde te lo imaginás. Estamos en agosto, ¿no? No, no. Primero agosto. Sí. Aprovecho a saludar a mi tía Yolandita que es el cumpleaños. Estamos en avisos parroquiales. Qué más cambios. Pero... Y no, falta todavía para las elecciones. ¿Y puede pasar mucho? Vos decís... Y hoy está... ¿Vos decís que algo más puede pasar? ¿Qué más puede pasar, Sofi? ¿Eh? Ay, sí, estoy convencida. ¿Y qué más va a pasar? ¿Más pases, más cambios, más novedades, más sorpresas? Mujica vuelve a... ¿Se va a poner una lista al final? ¿Se va a poner a cabeza de lista o no? No sé, pero él dijo que esta campaña va a ser muy divertida, como lo dijo en otras ocasiones, ¿no? Pero, ¿en serio ustedes creen que ya está, que está todo, es como, está y de acá a octubre, vamos, no sé qué, a votar, como están planteadas todas las cosas hoy? ¿Y qué más cosas pueden pasar? Ah, no sé, pero... No lo hablamos, creo, en Vespertinas, pero también se unieron Cose y Andrade, que era algo que era como insospechado, y ahora están juntos. Yo creo que van a pasar cosas, porque me parece que ya el juego, en la previa de las elecciones internas, estuvo muy movida, mucho más de lo que nosotros quizás podíamos imaginar que iba a pasar. Con las fake news, con el tema de luego de ver quién iba a acompañar las fórmulas con las alianzas y no alianzas de los sectores. Sí, nunca los candidatos a vicepresidente hicieron tanto ruido, ¿no? Nunca, nunca, y te voy a decir, a mí no me sorprendió tanto Cose y Andrade, porque en definitiva, la mayoría de la gente pensaba que la vicepresidenta iba a ser Cose, y era Cose y Martínez que también estuvieron en la gran competencia, ¿no? Sí. Por la presidencia, o sea que mucho no me llama la atención, está, me parece más orgánico, en realidad. Sí, y Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta en la fórmula del Frente Amplio, es una mujer que, digamos, con boca filosa, que creo que va a generar cosas. Me parece que Talvi y Silva van a generar cosas. Talvi fue bastante fuerte en la campaña para las internas. Yo no creo que... ¿Qué va a pasar con Sartori? ¿Desapareció o no desapareció? ¿Dónde está? No, no, hay muchas cosas por resolver. Gracias. Gracias.